La séptima división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Franco Carretero, 2 Federico Gattoni, 3 Miguel Rial, 4 Facundo Biondi, 5 Alexis Aburto, 6 Rodrigo Campanelli, 7 Adolfo Gaich, 8 Facundo Oftacla, 9 Gonzalo Ríos, 10 Julián Palacios y con la 11 Elías Pereira, los elegidos por el técnico Pedro Salaberry. Nos metemos en el resumen del partido protagonizado por la séptima división de San Lorenzo Almagro y Huracán en la Ciudad Deportiva, décima fecha de la Copa Campeonato 2015, derrota del equipo que orienta a Pedro Salaberry por 2 a 1 ante el equipo de Parque Patricios, el primer intento de Julián Palacios, a nuestro criterio el mejor jugador de San Lorenzo en los 90 minutos de juego, un equipo azulgrana que supo recoger los méritos para quedarse con la victoria, pero falló en oportunidades muy claras y Huracán cuando tuvo la posibilidad de atacar a San Lorenzo lo hizo con efectividad. Primer intento para Adolfo Gaich, tapaba con el pie derecho el arquero Emiliano Piri, una vez más el cordobés Adolfo Gaich sobre el lado derecho, en acción Julián Palacios probando desde afuera, el intento de Huracán en ofensiva, en una primera etapa donde prácticamente no tuvo intervenciones el arquero Franco Carretero, San Lorenzo que además defendía muy bien con su línea de 4, ahí veíamos en el despeje a Federico Gattoni, otro intento de Adolfo Gaich que se iba desviado, Julián Palacios apoyándose en Alexis Aburto que remataba por sobre el travesaño, esta es muy clara, Adolfo Gaich demora un poquito, se la quita de atrás el defensor de Huracán, otro intento desperdiciado, San Lorenzo ahora con ese remate Alexis Aburto por sobre el cuerpo de Emiliano Piri, se ponía arriba en el marcador, el festejo ante las cámaras, ante sus amigos, San Lorenzo cómodamente que llegaba a este segundo tiempo arriba del marcador, sin embargo seguiría fallando en oportunidades claras, Huracán se fue animando por una cuestión lógica de tener que salir a buscar la igualdad que llegaría con este gran golazo de Brian Maidana. De aquí en más las cosas se complicaban porque San Lorenzo llegaba con profundidad, aquí vemos a Elías Pereira sobre el lado derecho, pero no se podía concretar, definir en los últimos metros, Miguel Real ha apostado en ataque, el número 3 de San Lorenzo, el intento del jugador Juan Arias que ya estaba dentro del campo de juego, aquí vemos una desinteligencia que terminaba en el fondo de la red y le daba a Huracán la conquista del triunfo, quedaban pocos minutos, San Lorenzo ya no era el mismo equipo, Huracán que apelaba también a la fricción se quedaba con un hombre menos en el campo de juego, sin embargo San Lorenzo no supo aprovechar ese espacio vacío, algunos intentos con pelota parada descansaban en las manos del arquero Emiliano Piri, y de esta forma se iban consumiendo los últimos minutos del cotejo, mientras el árbitro Pablo Velardes seguía repartiendo algunas tarjetas amarillas, el intento de Gonzalo Ríos, que no llegaba a buen puerto, una más para Huracán, de esta forma se iba redondeando la décima fecha del campeonato, mientras vemos otro intento de Brian Maidana, de buena actuación, y aquí tenemos la chance que se le presentaba al jugador Matías Laurino, también presente en el campo de juego, el rechazo de Federico Gattoni, y llegaría el triunfo de Huracán en esta décima fecha de la Copa Campeonato 2015. ¡Gracias!